¡Ya la arrancó bien dura! Zenet, sigue imparable. Mira, sigue la historia de una venganza que te atrapará. Mira esto, mira esto. ¿Ordenaste esto para quién? Necesito el nombre de esa mujer ahora mismo. ¿Qué estás haciendo aquí? El pasado de la señora Arzu fue cambiado. He descubierto todo. ¿Vas a ver a tu mamá? Zenet, esta noche a las 8 por Televisión. Ahora, luego de Puerto Rico gana, está imparable. Mira, yo tengo el carrito de compra de nuestra buena gente de Selecto. Escúchame bien, raspa tu tarjeta y podrías ganar uno de 259 premios al instante en efectivo o gift card de supermercados Selectos. También participas por un Tetra Ocean Kayak, una bicicleta Pitchman y el gran premio final por un Jeep 2020. Visita tu Selecto favorito y al participar, a comprar dos o más productos de las marcas participantes. El Raspa y Gana de Selectos, concurso válido hasta el 14 de octubre de 2020 y las reglas las tienes en Facebook, Instagram y en SelectosPR.com. Bueno, pero hoy yo quiero que se lleven el carrito de compra. Mira, está repleto de compra de los productos Selectos. Tengo por ahí a Norma. Norma, buenas noches. Buenas noches. Norma, ¿cómo estás, mi amor? Yo estoy bien, ¿y ustedes? ¿Todo bien? ¿De qué pueblo tú eres, Norma? De Vallamón. De Vallamón. ¿Y con quién estás en tu casita ahí? Pues estoy aquí acompañada de mis dos nietas preferidas, estoy acompañada de mi hija y de mi adorado esposo. Muy bien. Norma, ¿cuántos años de casada, Norma? ¿Cuántos años? Creo que son 42. ¿De 42 de casada? 42 de tolerar. Está enamorada. Mira. Oh, sí. Norma, yo quiero que tú te lleves la compra completa para allá, para Vallamón. ¿Quién tú quieres de los muchachos que lance el carrito? Está por ahí finito. Está finito. Está Adolfo. Está Tamara. Tana, 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 Remundi. Sudeli. ¿Quién? Sudeli. 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 Dale ahí, que Norma necesita la compra. Dale, Sudeli. Sí, sí. Bien importante eso. Norma, le voy a dar dos intentos a Sudeli. Está bien, que ella nunca lo ha hecho. Te voy a dar dos oportunidades. Dale, Sudeli. Viene, Sudeli, viene. Sudeli, voy a ti a la una, a las dos y a las tres. Primer intento. Dale, dale, Sudeli. Ahí va. Va bien, 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 va bien. ¡Sí! ¡Sí! ¡De la primera! ¡Sí! Proto, venga pa' acá, Tamara, venga pa' acá, todo el mundo. Finito, venga pa' acá, corre, venga pa' acá. Luis, estamos listos para cerrar con el tacatá. Vamos allá. Viene, mátalo todo, viene, viene. Ahí está la mano, ahí está la mano. Cintura izquierda. Cintura derecha. Cintura izquierda. Cintura derecha. Majaíto. ¡Dala! Majaíto. Majaíto. Gracias, Javi Laburo. Majaíto. 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 ¡Nos vemos! Por ahí viene Cene. No se lo pierda. Dale, 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 golita.